¡Venga, hija! Tienes que bajar, cariño. Ya, pero es que el colegio es mi vida, con mis amigos y con mis profesores, y ahora que les ha tocado la batería, van a cerrar. Pero no pasa nada. Te tienes que armar de valor. Bajas. Les das la enhorabuena a tus amigos, felicitas a todos, le das un abrazo a tu profe y ya está, no pasa nada. Bajas y luego ya está. Profe, ya me he enterado de que nos ha tocado la batería. Sí, mira qué contentos que están. ¡Ahora, que no se vayan a vivir! 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 ¿No que vais a cerrar el colegio? ¿O qué vais a hacer? Pues no lo sé, Paula. Pues quizás no se vayan a vivir al Caribe, otros se prejubilen. ¡Vivid, Paula, vivid! Pero buen momento, porque antes, antes de que te vayas, quiero darte esto. Sí, señor. Sí, y encima te han quedado cuatro. ¡Paula, te has dormido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues tengo que tener que castigar. Me da igual, sigo en mi colegio y estoy feliz. ¡Ahora, que no se vayan a vivir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.